Las casas baratas, ahora doy la vuelta allí y sacamos las casas baratas. Y la plaza al pueblo. La plaza estaba ahí. No, no, atrás. Donde está Cultura Echea. 30 por hora. Por aquí está el practicante, ¿no? Sí. Han construido, vamos, todo esto de árboles. Solo estaba este lado. Esta es la carretera antigua que llega a Basauri. Ahora entrela. Sí, sigue grabando, sigue grabando. Ahora, ¿a dónde voy? Allá, recto. No sé si es recto. Que sí, para Basauri se va por aquí. Sí, por aquí. Para Basauri, el pueblo de verdad. Ahora entré en la rotonda y tomará salida. Oye, este me decía otro camino, qué bueno. No corras, que no se puede. A 60, sí, aquí. Sí, por esta carretera creo que vivimos andando en ocasión. Sí, sí, la carretera. Pero andando nunca. No, 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 no. Hace poco yo, una vez jubilado. Madre mía. Creo que viene por aquí, que por ahí se ve todo Basauri, ¿no? Se descuidaba. Se ve muy bonito. Si pudiese dejar el coche en algún lado. Vea, esto es lo que han hecho para andar. No tienes que hacer nada, eso es que... Ah, bueno, vale, sí. ¿Cómo? No veo nada. Sí, bueno, pues para ver lo que va saliendo, sí. Sí, les han hecho aquí un paseo, una avenida y también por Basauri y varias de estas. Coge las dos manos. No, pero no hace falta, además. 30 por hora. Esta es la curva de Salmirel, ¿no? No, de Salmirel, no. Esto es Basauri. Ya, Basauri. Bueno, en la salida hacia Salmirel. Sí, aquí ha estado... Y aquí el editamiento es... Enseguida a la izquierda del editamiento, ¿no? Y aquí uno de los colegios que era Tela. Marisoiti. Vamos por aquí, por Basauri, por Barro un poco. No. ¿Por qué no vamos a entrar por Bilbao, no? Por la carretera que te has hecho yo desde Bilbao. Desde Bilbao. O este tío, ¿por dónde va? Madre mía. Bueno, le voy a hacer caso a él, ¿no? A lo que quieras. El ayuntamiento. Por aquí he estado ya en labores de trabajo. O... Aquí 30 por hora. Pues muy bien, le voy a 25. Este pueblo es horrible. Shhh. Jajajaja. Mía, 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 como aparca. Mía, 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 mía. Jajajaja. Para acabar de grabar, luego pulsas arriba y luego por el lateral hasta apagarlo, lateral derecho. Ahí está la serie, ahí lo tienes. No tiene un botón para apagar. Sí, ahora arriba. Pero déjame que vamos a grabar esto todavía más, Ori. ¿O quieres quitarlo ya? A ver, aquí está. Mira aquí qué pone. No sé, aquí estuvimos peleando con la piedra para el cementerio, ¿no te acuerdas? Bueno, apaga ya aquí.